Amigos de Racing Yalma, bienvenidos a un nuevo semáforo, en este caso lo que dejó el partido contra River, el gran empate que sacó la academia en el Monumental, por cómo se dio el partido, por cómo había arrancado el equipo de Gago, el empate la verdad que es uno de esos puntos que puede significar un punto de inflexión para lo que viene. Semana redonda para la academia, que le ganó muy bien a argentinos, sacó un 2 a 2 contra el equipo de Gallardo y que ahora deberá jugar contra Talleres el día sábado. Arrancamos ya de lleno en el semáforo, la luz verde que tranquilamente podría ser para casi todo el equipo, hasta por Fernando Gago, va a ser, lo voy a elegir a Emiliano Insúa, porque todos los flashes se quedaron con Gabriel Auche, con Lolo Miranda, dos de los puntos más altos por supuesto de la academia, pero el partido que hizo Insúa, a mi entender, fue realmente muy bueno y le había tocado una de las tareas más difíciles que era controlar a Julián Álvarez, al nuevo hombre del Manchester City, el zaguero central zurdo, la verdad que no dejó dudas, por ahí en la previa uno podría pensar que podía llegarla a pasarla mal por la amplitud del campo de juego, por la velocidad y por el gran momento de Julián Álvarez. Lo cierto es que Insúa fue el mejor de los zagueros que tuvo la academia, la verdad que estuvo muy fuerte, tuvo mucho rigor físico, lo marcó muy bien al delantero, en los goles la verdad que no tiene culpa, alguno puede decir que en el primer gol se tira un poco para atrás, lo cierto es que se lesionó un poco la marca, ahí faltó para mí un volante central, no es un tema de Insúa particularmente, la verdad que el partido que hizo también en el juego aéreo, controlando la pelota y yendo hacia adelante, la verdad que fue un partido de esos para ganarse de lleno la titularidad, yo sé que Gago lo tiene muy en cuenta que para él es titular, pero para el hincha Racing que empiece a entender que Emiliano Insúa es el central titular junto con Leo Sigali, lo dejó demostrado en cancha de River, la verdad que hizo un partido sin grietas, muy pero muy regular, dándole el seguridad a Sigali, que ahora voy a hablar de él, algo que por ahí en la previa era casi impensado, así que es luz verde para Emiliano Insúa, que mantenga este nivel, que mantenga esta confianza porque Racing está creciendo y con él también el ex Aldo Sibi. Paso del verde que fue Insúa al amarillo que a mi entender se lo gana Leo Sigali, la verdad que estuvo un partido, si bien al final levantó un poco, en línea general estuvo un partido regular, un partido bastante, pero bastante malo, con muchos problemas, sobre todo con la pelota en el pie, extraño porque él es un jugador de confianza, que sabe salir jugando, que sabe cuándo dar el pase corto y cuándo el pase largo, pues bien, en el Monumental de una mala salida suya le da un mal pase al Caracas, estaba mal posicionado al volante, además de buscarlo mal posicionalmente también el pase es malo, no le va al pie a Carlitos, de ahí llega el segundo gol de River, antes que eso había también dado varios pases, sobre todo largos, muy imprecisos, también había perdido en un par de jugadas divididas, una dentro del área que casi es gol de River cuando el partido estaba 0 a 0, la verdad que Leo Sigali, que es una garantía, para mí es un titular indiscutido, el capitán del equipo, gran central, ayer tuvo un partido flojo en el Monumental, Insuba le dio más seguridad al equipo que el propio Sigali, es un punto a tener en cuenta, por supuesto que el crédito es enorme, el osito, pero hasta él mismo debe saber que el partido que tuvo en cancha de River no fue de los mejores, es un jugador muy autoexigente, de los puntos más altos que en general tiene el plantel de Racing, así que osito que se ponga bien rápidamente, que vuelva a tener el gran nivel que acostumbra a tener en la academia, porque el partido en el Monumental fue flojo, más allá de un contexto en donde Racing termina festejando por cómo se dio el empate. Semáforo rojo, esta vez sería muy pero muy injusto colocar un nombre propio, porque la academia más allá de algunos rendimientos bajos en el primer tiempo, le hace Moreno, le hace Sigali, le hace Chancalay, termina redondeando un partido más que positivo, con mucho carácter, con mucha decisión, con mucha confianza, pasó por arriba a River en el segundo tiempo, es algo realmente muy importante, por eso el rojo se lo voy a dar a Echavarría, al árbitro del partido, la verdad que dirigió con una vara diferente para Racing que para River, insólitamente no sacó amarillas en varios agarrones groseros del equipo millonario, sí lo hizo con Alcaraz, con una falda que era para amarilla, pero también debió haber hecho lo mismo con los de River, de hecho Carlitos en uno de los goles como que no quiere ir al cruce porque ya estaba amonestado, influyó en el resultado, entonces la verdad que fue un árbitro muy pero muy localista, la verdad que no sé con qué criterio aplicó en este partido, así que muchachos por favor dirijan bien, no marquen diferencias entre River y los demás equipos, no hace falta, River juega muy bien cuando lo hace, no tiene por qué estar esperando ayudas arbitrales, así que el semáforo de hoy hicimos hincapié en las cosas buenas de Racing, pudo ser Miranda, pudo ser Auche, se lo di a Insúa por cómo venía, porque se lo merece, porque está siendo mirado de reojo, así que gran partido de Emiliano, gran, gran, gran segundo tiempo de Racing, gran reacción, imagino que estarán contentos con el resultado final, por el contexto por supuesto estoy hablando, así que quiero leer sus comentarios, si coinciden en el semáforo conmigo, si quieren agregar algún rojo, si se animan a poner algún rojo en un partido positivo para la Academia, les doy el pie para que lo hagan, que me expliquen el por qué, nos estaremos viendo después del partido contra Talleres, un abrazo grande. ¡Gracias!